El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí. Si quieres haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, este es mi hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Celebramos en esta domínica la fiesta de la transfiguración del Señor. Y todos los textos apuntan a reconocer el Señorío de Jesús. La primera lectura del profeta Daniel expresa a través de una visión, es un género literario, expresa a través de una visión el Señorío de Dios, la magnificencia de Dios, la soberanía de Dios, el esplendor de Dios. Por eso en el Salmo decíamos, el Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Todos. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Y en la segunda lectura del apóstol San Pedro, dice el apóstol, cuando os dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos fundábamos en fábulas fantásticas, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. De hecho, Pedro, Santiago y Juan fueron testigos oculares de la grandeza de Jesús. Por eso el texto del Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, dice que Jesús elige a Pedro, a Santiago y a Juan, los lleva a la montaña, allí ora y mientras ora se transfigura. Es decir, devela todo lo que hay de Dios en él. Claro, la oración tiene el poder de mostrar todo lo que hay de Dios en ti. Por eso una persona orante es una persona más luminosa. Claro. Y se le nota. Tanto que esa persona se convierte como un imancito. Y uno quisiera acercarse a esa persona. Y lo vamos a experimentar con la venida del Papa. Todos quisiéramos tocarlo. Todos quisiéramos que nos abrazara. Todos quisiéramos estar cerca de él. Todos quisiéramos el selfie con el Papa. Sí. Pero ¿saben qué hay detrás de eso? Un hombre orante, un hombre espiritual, un hombre lleno de luz. Eso nos improvisa. No. Eso nos improvisa. Porque la oración te da ese regalo. Te vuelves luminoso. Te vuelves atractivo desde el punto de vista espiritual. Tantas veces que nosotros quisiéramos ser atractivos para muchas personas. Y hacemos tantísimas cosas. Y se nos olvida que la mejor manera de ser atractivo es enriqueciéndonos por dentro. Porque lo que más atrae al ser humano de otro ser humano es la experiencia que ese ser humano tiene de Dios. Definitivamente. Es lo más atractivo. Por eso no hay que maquillarse mucho ni hay que ponerse mucho tacón. No es el tacón, no es el maquillaje. No es el cuajo, los músculos, el porte. Es la vida espiritual. Lo que nos hace tan luminosos. Ahora, Pedro, Santiago y Juan, que son los pilares de la iglesia de Jerusalén, aparecen en el texto. Porque ellos fueron testigos de el Jesús humano y el Jesús divino. Fueron testigos de los pies polvorientos de Jesús. Fueron testigos de la piel tostada de Jesús. Fueron testigos del pelo quemado de Jesús. Fueron testigos de la simplicidad y la sencillez de Jesús. Pero también fueron testigos de las maravillas y del poder tierno y amoroso de Jesús. Es por eso decimos con el apóstol Pedro que esto no son fábulas fantásticas. Que en realidad los discípulos del Maestro, los apóstoles de Jesús tuvieron una experiencia maravillosa de Jesús. Desde lo humano y también desde lo divino. Desde ese ser natural, sencillo, doméstico, cercano, cotidiano, familiar. Pero también de ese ser iluminado, especial, espiritual, amoroso, tierno, misericordioso, compasivo, acogedor, incluyente. Todas esas características divinas. Sube a la montaña. Y la montaña pues no es un lugar geográfico. Es una experiencia de Dios. Porque la oración, sin que pierdas contacto con la realidad, te pone en otro contexto. Déjame decirte eso. La oración. No te enajena. No. No te aleja de la realidad. Pero te pone en otro contexto. De tal manera que una buena definición de oración es la capacidad que Dios le da a uno. Para ver desde arriba lo que está pasando abajo, sin perder contacto con la realidad. Eso es oración. Cuando usted ora, simplemente eleva el espíritu. ¿Para qué? Para ver desde Dios lo que le está sucediendo. Sin perder contacto con ese suceso. Y cuando uno ve desde Dios, pues ve al derecho. Porque cuando uno no ve desde Dios, ve al revés. Ustedes se conocen ese cuentecito. Del niño que ve que la abuela está haciendo punto de cruz. Y el niño pequeño ve desde abajo lo que la abuela está haciendo. Y como ve al revés, le dice a la abuela. Abuela, ¿qué son esos mamarrachos? Y la abuela le dice, no son mamarrachos. Espera que yo termino. Te pongo sobre mi regazo. Miras desde arriba. Y verás al derecho. Y te darás cuenta que es un hermoso tejido. Eso hace la oración. Porque uno cuando no se eleva espiritualmente. A través de la oración. Es decir, cuando no eleva el espíritu. Todo lo ve mamarracho. Todo lo ve al revés. A nada le encuentra sentido. A nada le encuentra explicación. Todo le parece confuso. Todo le parece un trauma. Pero cuando uno ora. Es como si el Señor nos pusiera en su regazo. Y nos permitiera ver el bordado desde arriba. Es decir, al derecho. Para que contempláramos las maravillas. Que Él está haciendo. Eso es orar. Que usted desde arriba. Desde Dios. Sea capaz de contemplar su realidad. Y darse cuenta. Que lo que está sucediendo. No es un error. Que hace parte del plan. Porque la obra de Dios es perfecta. La obra de Dios es que. Alabado sea Él. Transfigurarse. Y transfigurarse. Allí están. Aparecen en el texto. Moisés y Elías. Ustedes dirán. ¿Qué significa esto? Que Jesús está en el centro. Dándole. Realización a las profecías. Y. Plenificación. A la ley. Cuando uno conoce a Jesús. Se da cuenta. Que las profecías. Se cumplen en Él. Y que la ley. Se plenifica en Él. Porque ya no es la ley. Por la ley. Sino que es. La ley del amor. Porque todo lo que profetizaron. Aquellos hombres. En el Antiguo Testamento. Se cumple. En la persona de Jesús. Ahora. Luego Pedro sale. Con unas palabritas. Muy raras. Y le dice a Jesús. Ey maestro. Hagamos. ¿Cuántas tiendas? Tres. Una para ti. Otra para Moisés. Otra para Elías. ¿Saben qué significa eso? Significa que cuando uno está. Muy embebido. En la experiencia. Espiritual. Uno no quisiera moverse de ahí. Que esto no se acabe. Que esto no se acabe. Pero ¿saben qué? Infortunadamente nos espera. La dura y cruda. Claro. A Pedro también le pasó lo mismo. Ay que este momento no se acabe. Estacionémonos aquí. Hagamos tres chozas. Hagamos tres tiendas. Una para ti. Otra para Moisés. Otra para Elías. Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Porque ¿saben qué? Cuando uno tiene una experiencia linda de Dios. A través de la oración. A través de la Eucaristía. Eso es simple y llanamente gasolina. Para enfrentar la realidad. Es gasolina. Es como si usted fuera al zapatero. Y le dijera. Vea recálseme estos zapatos. Y se los recalzan. ¿Para qué? Para que usted pueda seguir trasegando por la vida. ¿Saben una cosa hermanos? De repente experimentamos esta tentación. Ay que tan bueno aquí. Que pereza volver a la casa. Ay que tan bueno aquí. Ahora llego a mi casa. Y otra vez. La misma cantaleta. El mismo problema de siempre. Mi hijo trasnochado. Mi hijo enguallabado. Mi esposo en calzón. Ay no que pereza. Yo me quiero quedar aquí. De pronto. De repente. ¿Saben qué? Nosotros venimos. A este encuentro. Con Jesús. En la montaña. Para tanquear. Para llenar de combustible. La vida. Y salimos. A gastarnos ese combustible. Salimos. A que con esta fuerza recibida. Podamos enfrentar. Todo lo que se nos va ocurriendo. En el día a día. Y todo lo que va. Aconteciendo. Todas las situaciones. Que van sucediendo. Es para eso. Y saben por qué les digo esto. Porque nosotros. Humanamente. Tenemos una tentación. ¿Cuál tentación? De hacer de la experiencia de Dios. Una evasión. Yo mejor me doy pa' misa. Ojo. A esconderse. No. A encontrarme. Por favor. Nunca busque de Dios. Para esconderse. Busque de Dios. Para. Encontrarse. Porque saben qué. Si uno se esconde. Finalmente. Alguna vez. La vida lo encuentra. Como pasa. Con las etapas. De la vida. Etapa que usted no quema. Etapa que queda. Debiendo. Etapa que queda. ¿Qué? Debiendo. Usted la queda debiendo. Por eso a mí me parece muy peligroso. Cuando veo un adolescente. Muy señorito. Mis hay padres. Que padece un viejito. Y espere. Que tenga 40 años. ¡Ah! Eso. Él. Él. Después. Lo tendrá que vivir. Pobrecita. La señora. No le tocó a la mamá. La adolescencia del hijo. ¿Le va a tocar a quién? A la esposa. Y usted dice. Pero. También recomendadito que estaba. ¿Qué pasó este cuando se despeinó de esa manera? Estaba también recomendado. No. Es que seguramente. Él. No vivió una etapa. La quedó debiendo. Ahí la está pagando. Esta experiencia de Dios. Es para que usted y yo nos encontremos. No se oculte. No se esconda. En la experiencia de Dios. Porque la experiencia de Dios es para ponerse de cara a la verdad. Ahora. ¿De qué quería conversar en este último ratico con ustedes? Y se los enuncio. Se trata. Más que de transfigurar. Yo pienso que de reconfigurar. La vida. Uno va perdiendo figura. Los computadores a veces hay que reconfigurarnos. Y cuando uno pierde figura. Es necesario. Buscar de Dios. Para reconfigurar la vida. Yo no sé. Si aquí hay alguien que diga. Yo necesito reconfigurar mi vida. Y si aquí hay alguien que. Diga. Yo necesito reconfigurar la vida. Le voy a dar siete consejitos. Primer consejito. Siga trabajando. En el conocimiento de sí mismo. Saben una cosa. Uno dice que conoce mucho. Y ahora con tanta información. Pues dice que sabemos de todo. Pero. Dice que conocemos mucho. Sabemos de todo. Y no nos conocemos. Ni sabemos de sí mismos. Como si termináramos viviendo con un completo desconocido. ¿Yo quién soy? ¿Yo qué quiero? Y saben una cosa. No basta ser persona. Es necesario. Saber. Que somos personas. No basta ser persona. Es necesario saberlo. Y saben por qué es tan importante. Conocer de sí. Porque uno no puede amar. A quien no conoce. Y por eso muchas veces. No gustamos de nosotros mismos. Por eso a Pedro no le gusta a Pedro. Y por eso a Beatriz no le gusta a Beatriz. Y por eso a Liz no le gusta a Liz. Y por eso a Marleni no le gusta a Marleni. Y para que a Liz le guste Liz. A Marleni le guste Marleni. A Beatriz le guste Beatriz. Y a Pedro le guste Pedro. Primero. Nos tenemos que conocer. Y conociéndonos. Aprender a querernos. Y aprender a aceptarnos. Tal como somos. Es muy curioso. Que a veces. A mí no me gusta a Pedro. Pero a Dios. Si le gusta a Pedro. Que curioso. Y a Dios le gusta a Pedro. Tal como Pedro es. Es más. Cuando Dios hizo a Pedro. Lo hizo como es. Porque lo necesita. De esa manera. Y esto implica. Que cada uno tenga. Una capacidad inmensa. De conocerse. De aceptarse. Y de quererse. Quiérase. Por favor. Una manera muy linda. De reconfigurarse. Es. Conociéndose. Y queriéndose. No se busque tantos peros. No. No se busque tantos defectos. No se dé tanto látigo. No se culpe por todo. Finalmente. Todo lo que está pasando. En su vida. Es necesario. En su proceso. De conciencia. Y ahí vamos creciendo. Y Dios. Como buen alfarero. Va trabajando el barro. A Dios. El barro. No se le sale. De las manos. Ni usted. Ni yo. No salimos. De las manos. De Dios. El barro. Está en el torno. Y el barro. No se le sale. De las manos. Al alfarero. Él sabe lo que está haciendo. Sabe lo que hizo. Y sabe lo que hará. Un consejo de todo corazón. Conózcase. Y conozca sus debilidades. Acepte sus debilidades. Y ámese así. Y luego. Conozca sus fortalezas. Active sus fortalezas. Impulse sus fortalezas. Y ámese así. Conozca su estatura. Acepte su estatura. Y ámese así. Conozca sus gorditos. Sí. Acepte sus gorditos. Y ámese así. Porque además. Asistimos a una cultura. Que nos pone un estilo de hombre. Y un estilo de mujer. Y todas las mujeres. Tienen que ser. De este fenotipo. Y todos los hombres. Tenemos que ser. De este fenotipo. ¿Quién dijo? Si lo más lindo. Que cada uno tiene. Es lo que lo hace. Único. E irrepetible. En el universo. Este dientecito torcido. No lo tienen ustedes. No señores. Este es. Único. En mí. Y eso me hace distinto. Y mi carta dental. Es esta. Y mis huellas. Son estas. Así soy. Así me acepto. Así me quiero. Y de esa manera. Me reconfiguro. Porque la persona. Que no se conoce. No se acepta. Y no se quiere. No tiene como reconfigurarse. Porque está peleada. Con su figura. No pelee. Con lo que usted es. Primer consejo. Segundo consejo. Si se quiere reconfigurar. Tómese en serio. A Dios. Tómeselo en serio. ¿Por qué? Porque. Infortunadamente. Dios. Para muchos seres humanos. Hace parte del folclor cultural. Y Dios no puede ser parte del folclor cultural. No. Dios tiene que estar en los tuétanos. En la médula. Dios es techo. Dios es piso. Dios es vida. Dios es la vida de mi vida. Es la razón de mis días. Por el madrugo. Por el trabajo. Por el lucho. A el glorifico. Vivo para agradarlo solo a él. O sea. Tomarse en serio a Dios. Y cuando digo tomarse en serio a Dios. Es sacar a este cristiano. De ese letargo. De la misa automática de los domingos. Y de la bendición por cada cosa. Yo los quisiera sacar a ustedes de ahí. No es la misa dominical solamente. No es la bendición cuando me acuerdo. Cuando paso por un templo. Es otra cosa. Es hacer de Dios. La vida entera. El todo de la vida. Tómese en serio a Dios. Mire usted se toma en serio a Dios. Y usted se da cuenta que Dios es una fascinación. Es la fascinación. Y que a un ser humano no le puede pasar nada mejor. Que una relación consciente y amorosa con Dios. Ese es el segundo consejo. El tercer consejo que les doy. En esta predicación. En lo que concierne a reconfigurarse. Mayor consideración con su familia. Ojo con su familia. Ojo. Miren. Cada que hablo del tema familiar. Se me ocurre pensar. Que si yo. Pedro Justo. Tengo un accidente. Y quedo cuadripléjico. Ustedes son muy queridos. Ustedes son muy queridos. Los quiero mucho y yo sé que me quieren. Pero. Los únicos. Que lidiarían. Mi cuadriplegia. Serían mis familiares. Y ustedes son muy queridos. Puede que alguna muy. Devota diga. Padre. Cuente conmigo. Mi Dios le pague. Pero en realidad. Ante una situación. Límite. Suya. O mía. Los únicos. Que sacarían. La cara. Por nosotros. Serían nuestros familiares. Mayor consideración. Con tu familia. ¿Por qué? Por una razón. Muy simple. Porque tus hermanos. Nunca serán. Tus ex hermanos. Tu mamá. Nunca será. Tu ex mamá. Tus hijos. Nunca serán. Tus ex hijos. Tu papá. Nunca será. Tu ex papá. Nunca. Nunca. Es muy curioso que a veces. Yo le digo a alguien. Oiga usted si ganó la lotería. Con esa sobrina que tiene. ¿Cuál padre? Pues esa sobrina. Esa sobrina. La tal Camila. ¿Cuál? Esa niña es estupenda, especial, servicial, generosa. Ella es para las que sea ayudadora, querida, saludadora. Qué hermosura. Qué hermosura. Ay padre. Será otra Camila. Me está hablando de una persona que no conozco. ¿Y saben por qué? Porque a veces somos demasiado queridos con el mundo entero. Menos con la familia. Yo creo que una manera de reconfigurar la vida es teniéndole mayor consideración al tema familiar. Cuarto. Cuarto consejito. Reconfigurar la vida significa que usted es capaz. Hágalo. Yo también lo voy a hacer. Lo estoy haciendo. Sanar todas las enemistades, rencores y odios. ¿Cómo? Sanar todas las enemistades, rencores y odios. Eso no sirve para nada. Eso es pura basura mental. Pura basura mental. Los rencores, los odios, las enemistades. Basura mental no sirve para nada. Les voy a contar esta experiencia que me tiene muy feliz. Muy feliz. El jueves después de la hora santa recibí una llamada. Resulta que hace cinco años yo conocí un sacerdote mucho, 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 mucho más joven. Por supuesto. Y él me pidió que le ayudara con el tema de su capilla. Porque estaba en un lugar muy pobre. Fuimos y conocimos el lugar. Fuimos y conocimos la capilla. Le hacía falta el techo. Hicimos una campaña en la parroquia donde yo estaba y le conseguimos el techo. Después yo lo vi como muy enredado con el tema económico porque tenía hasta los meses de servicios públicos atrasados y le dije ¿por qué no trabaja conmigo en el colegio donde yo trabajo? Yo lo presento. Allá le van a pagar. Usted puede subsidiar sus gastos personales con ese sueldo para que no tenga que vivir de la ponchera porque vivir de la ponchera es muy duro. Son muy duros. Yo les he contado que yo iba, yo no me volví a poner el clériman porque un día iba en el carro, paré en un semáforo y yo iba de clériman. Y se me acercó un muchacho del semáforo y me dijo hey colega una moneda. Yo colega. ¿Cómo así que colega? Sí, usted también vive de la ponchera, parce. Ah, yo pero no me volví a poner ese cosito. Es que colega. Le dije ¿sabe una cosa? Yo trabajo y trabajo todas las mañanas. Y entonces le conseguí trabajo en el colegio, vuelvo al tema. Y digamos que se enredó en el tema laboral y pues el colegio dijo que no más y él me responsabilizó a mí. Y se fue muy bravo conmigo del colegio porque creyó que había sido yo sabiendo que fui yo quien lo llevé. Y se rompió esa relación, qué pesar. El jueves recibí una llamada de ese muchacho y me dijo hola soy yo fulano y tal. No les voy a decir el nombre, deben ser chismosos. Ahora ustedes buscan en el directorio del arquidiócesis ¿quién será? No. Y le dijo hola. Me sorprendió la llamada. ¿Cómo estás? Y me dijo venga Pedro Justo, llamo a decirte tres cosas. Primero, que me porté como un patán. Segundo, que no tengo sino gratitud contigo. Y tercero, que me perdone. Y fue tan bonito ese momento, esa llamada telefónica. Yo le dije hermano no tengo nada que perdonarle. Antes perdóneme usted si se sintió ofendido, lastimado, dañado por mí. Y al final me dijo ¿sabe qué Pedro? Lo espero en mi parroquia para que vea cómo hemos progresado. Y yo sé que hoy, esta noche, voy a dormir mejor. Y yo dije esto se lo tengo que contar a mi comunidad. Nosotros los curas también peleamos. Ay mijitos. Ay. Peleamos. Este caso es de los de contar. Hay otros que no se cuentan. Pero que tan rico que, y yo también dormí más tranquilo. Por favor, usted quiere reconfigurar la vida. Sane. Todas las enemistades. Todos los rencores y todos los odios. Sáquese esa basura de la cabeza. Para que viva mejor, coma mejor, disfrute mejor y duerma mejor. Porque Dios lo quiere a usted siempre viviendo no bien, sino mejor. La gloria para quién. Solo para Él. Nos cogió la noche. Era que estaba allí. Ya ustedes se dieron cuenta. Quinto. Póngale propósito a su vida. Póngale propósito. ¿Cómo así, Padre, que le ponga propósito? Sí, póngale ruta, meta, dirección, objetivos. Póngale. Porque una vida sin propósito, usted todos los días piensa una cosa distinta. Una vida sin propósito, usted todo lo que comienza no lo termina. Póngale propósito a su vida. Cuando usted se levante en la mañana, levántese con un propósito. Cuando vaya a hacer algo, hágalo con un propósito. Cuando vaya a tomar una decisión, use el propósito. Viva con propósito. Sexto. Usted quiere reconfigurar la vida. Deshágase de todo lo que le quite la paz. Padre, ¿qué, qué, qué? Sí. Si algo le quita la paz, ve a ver qué va a hacer. Pero eso no debe estar ahí. Padre, ¿y si es mi marido? Bueno, reconcílese con él. Reconcílese. Es que uno tiene dos caminos. O renuncia o se reconcilia. Pero no se quede ahí sufriendo y padeciendo la vida. O se reconcilia o renuncia. Y séptimo. Para reconfigurar la vida. Este es muy importante, lo dejé de último. Porque tiene que ver con las cosas materiales. Relacionese mejor con las cosas materiales. Ojo. Ahí hay una clave de reconfiguración. Relacionese mejor con las cosas materiales. ¿Qué significa? Modere la ambición y libérese de los apegos. ¿Cómo? Modere y libérese. Cuando le digo modere la ambición, lo que le estoy diciendo es que no deje de ambicionar. Claro, usted debe ambicionar. Pero modere esa ambición, o sea, que se le convierta en codicia. La ambición y libérese de los apegos. Y usted se obsesione con las cosas materiales. Y una persona que se obsesiona con las cosas materiales, las tiene y ya no las disfruta. Ese es el problema. Entonces, por favor, reconfigure su vida para que se le vea la luz de Dios en su corazón. Y para que usted se vuelva un imán para los demás. Y para que usted se vuelva un punto de referencia para otros. Y para que usted le ilumine la vida a otros. Ojo con la relación con las cosas. Relaciónese mejor con las cosas. Y relacionarse mejor con las cosas es voy a moderar mi ambición y voy a liberarme de lo que me tiene tan aferrado y tan apegado. Ni la ambición exacerbada ni los apegos le hacen bien al ser humano. Hermanos, hay muchas cosas lindas que están por venir y en nuestro corazón muchas más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!